Y llegó la arrepiadera. ¿Y cómo está esa disciplina? Porque ustedes saben de que yo siempre estoy 100% y sin excusa. Les voy a mostrar lo que compré en el mercado. Aceite de oliva, 100% natural. Asegúrense de que sea orgánico y que diga que fue hecho en Italia o en España. Porque si fue hecho en otro país, todo eso es meado de caballo. Vinagre blanco de arroz orgánico. El arroz para lo único que sirve es para hacer vinagre. Así que sigan ustedes ahí enamoraditos todos de Yasmín. Que Yasmín les tiene las patas flojas a todos ustedes. Esas evitas los tiene a ustedes embarcados. Están ahí enamoraditos ahí de Yasmín. Allá ustedes van a perder la cabeza ahí con esa Yasmín. Aceite de aguacate, 100% natural para cocinar. Aceite de oliva para las ensaladas. Unos limoncitos aquí para darle un poquito más de sabor a la carne. Aquí tengo en estos dos cartuchos pecanas. Estos son unas nueces súper saludables. Y aquí tengo en esta macademia. Mírenlas ahí. 100% natural. Tres filetones de salmón. Pura proteína. 100% natural. Omega 3. Lo que ustedes necesitan ahí para que se mantengan potentes y explosivos. Me están mirando en machete. Mira cómo tengo ese machete. Aquí no hay ni trembolona ni testosterona. Eso es para las patas flojas. Siguimos aquí. Ensalada de remolacha. Aquí está la vieja guardia. La guacatera. Potasio. Magnesio. Vitamina C. Vitamina K. Vitamina D. Antioxidante. Grasa saludable. Omega 3. ¿Para qué les voy a seguir diciendo? Si ustedes están enamorados todos de Yasmín. Ensalada de pollo. Esto no contiene mayonesa. Porque todo eso que contiene mayonesa. Eso es caca de dinosaurio. Esto contiene yogur griego. 100% natural. Miren aquí. Carne molida de res. Con un 7% de grasa. Alta calidad. Proteína. Aminoácidos esenciales. Y no puede faltar la esencia de la vida. La pura huevera. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren esos huevones. Cómo se ven. Mira. Esto sí es calidad. Cuando ustedes han visto un culturista consumiendo proteína de alta calidad. Así como yo. Ninguno. Porque todos se gastan el dinero comprando esteroides. Esa cantidad de basura. Que al final del día se van a volver chatarra. Recuerden siempre. Aquí es donde está el secreto de una salud excelente. En la nutrición 100% natural. Recuerden que no hay nada como la huevera. De aquí nace una vida. ¿Qué quiere decir? Que no hay nutrición más poderosa que la nutrición de la de huevo. Así que ustedes saben. Yo sigo aquí con mi 100% disciplina. En la nutrición. 100% consistencia. En el gimnasio. Para mantenerme potente y explosivo. Con pura arripiadera. Y con el machete. Mira para eso. Los quiero. Bendiciones. Y con el machete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!